La Embajada de Estados Unidos en México publicó una actualización de la política de viaje dirigida al personal que elabora para el gobierno estadounidense en Michoacán, México, o que visita esa entidad por asuntos oficiales. Estas son las algunas medidas nuevas. Pueden viajar por la carretera federal de 15D para transitar el estado entre la ciudad de México y Guadalajara. Pueden viajar a Morelia vía aérea o terrestre utilizando las carreteras 43 o 48D desde la carretera 15D. Debe viajar a Lázaro Cárdenas vía aérea únicamente. Debe permanecer dentro del centro de la ciudad y la zona del puerto.